Buenos días, ya abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios, baby say, hola como estas? Como estas? Como estas? Hoy es domingo en la mañana, son mas o menos como las diez y media, nos levantamos rico, desayunamos y ahora vamos un rato a la playa Esta el dia super rico y el sol ya ustedes saben que es hermoso, les mando muchas bendiciones, que hayan amanecido bien, que esten con la familia disfrutando el dia de hoy Miren que hermoso esta todo aqui alrededor Les voy a grabar un poquito de la playa y miren esa casa que bonita esta La vendieron hace unos meses, es bonita y tiene una esquina aqui muy linda Pero lo malo es que tiene demasiados arboles, demasiada limpieza lleva Pero esta muy bonita para una familia grande Yo les he dicho que aqui hay una planta, una mata que se llama magnolia Que tiene unas flores blancas hermosas, pero esta prohibido cortar esa planta Hay que pedir un permiso especial y si ellos lo dan la puedes cortar y si no lo Pues ya llegamos aqui a la playa, ya les sigo grabando Aqui estoy esperando a Frankie ahora que fue a buscar la otra silla Esta un sol rico porque esta bien un solecito pero no esta ese sol que quema asi Y el agua, ya puse mis piecitos y esta tibiecita el agua Aqui no les voy a grabar mucho porque hay mucho sol, mucha claridad y ni yo misma veo casi la camara Pero es solamente para decirle buenos dias y desearle que pasen un domingo bonito Y sean felices y mire hoy amanecimos Hoy amanecimos y eso es lo mas grande que podemos tener Un dia mas de vida, un dia mas con nuestra familia que mas podemos pedir Cuando regrese, cuando regrese voy a subirles unos videos que ya tengo editados Que los hice anoche de belleza muy bueno para ustedes Asi que no se lo pierdan mas tarde los videos de belleza que tengo para ustedes Yo despejo otra parte de la barba Oh, voy a ir Hola, como estan? Hola, como estan? Ahora voy a coger Es ok, baby, es ok Frankie me esta diciendo que es que se le cayo algo Porque ya ustedes saben que Frankie siempre dice Ay andeme Y el no quiere que yo lo ayude en nada Pero se le cayo el palito de la sombrilla ya y llevaba las manos llenas Déjame coger A mi me gusta hacer las cosas entre los dos Lo que pasa es que Frankie es de estos hombres que a el no le gusta que la mujer haga fuerza Y siempre dice ay andeme Pero ve, se le cayo este palito Pues ahora voy a dejar el video hasta aquí Porque voy a sentarme con Frankie Vamos a darnos un bañito, vamos a disfrutar Así que si Dios quiere Nos vemos mas tardecito Para ponerle los videos de belleza Que les tengo unos videos super buenos Para que sigan poniéndose lindas y hermosas Besitos y nos vemos mas tarde Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video